Agentes de la Policía Fiscal incautaron más de un centenar de botellas de vino adulterado y de contrabando procedentes de la ciudad Iqueña de Chincha, en un almacén clandestino que además funcionaba como bar situado en el sector Miramar del distrito de Moche. Los envases tenían etiquetas reconocidas marcas nacionales y extranjeras. En la intervención se pudo constatar que ningún producto contaba con registro sanitario ni fecha de elaboración, por lo que se dispuso su traslado al Complejo Policial de San Andrés para la diligencia de ley. En el operativo también fue detenida la dueña del bar, al parecer también dedicada a la venta a granel de este producto. La policía informó que también abastecería a bodegas y malos comerciantes de los mercados de nuestra ciudad. Esta es la segunda incautación de vino bamba que se realiza en menos de 15 días.